Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a trucos que nos enseñan los profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, empezamos. Como les sí, si os gusta esta serie por favor, reventad el vídeo like. Vale, dice que cuando saltamos ese boiler, hacemos ruido. Pero si apuntas ahí y coges el AK, no hace ruido. O sea, simplemente andas, ¿lo sabíais vosotros? Decídmelo por favor en los comentarios. Vamos a ver el siguiente truco de PIMS, que es un line-up para tirar un smoke que debería ir a apartamentos profundos, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos el humo chicos y chicas. Muy, muy buen humo. Y este también me lo conozco. Es el humo de... Si no me equivoco, el típico que cae para ir a corta, ¿no? Que creo que es la primera vez que se vio el de World 2K. Fijaros donde se queda. Clavado. Y así no te expones a que te peguen de Wallman en la zona de medio porque ya la gente se lo sabe, ¿no? ¡Seguimos! El molo para corta. Ahí lo tenemos, el molo para corta. No sé si a Khor conseguiría algo. Pero, uh, consigue la baja de Meere. Vale, el típico busteo, ¿o qué va a hacer? Ahí lo... Es complicado, ¿eh? Parece ese incisio, pero es más complicado de lo que parece. Uy, qué bonito le ha quedado ese busteo. Muy, muy top para matar a alguien que esté en esa esquinita. Bueno, y este no se entera, pero por favor. Uy, es muy ya. Uy, es muy ya. Que se venía la huifeada de tu vida. Bueno, supongo que este santo le conoceréis muchísimos. Vamos a ver qué dice Nothin. Ah, es la típica de que Nothin empieza a colear qué es lo que está pasando, lo que pasa en su cabeza. Dice que se debería esconder en Bench. Dice que esto es una free kill y el otro que viene por corta. Le gusta muchísimo hacer esto a Nothin. Lo de decir lo que está pensando constantemente y lo que va a pasar. Muchas veces no funciona. Alguna la liaba. Alguna la liaba. Pero a mí me encantaba ver sus streaming por eso. Creo que ahora ya no streamía tanto. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Hay dos contra Ago. Una flash. Para limpiar qué? Apartamentos? Uy. No me la sabía esa. Muy interesante. No tenía ni idea de esa. Vamos a ver, Monesi. Vale. Hola, tío. Eso lo deberían cambiar, tío. Lo deberían cambiar, tío. O sea, es que... Aparte es un line-up sencillo porque es la mancha de Iniesta. O sea... Muy top, ¿no? Monesi está enseñando cosas muy, muy interesantes. Que, por cierto, el martes creo que voy a subir un vídeo de Headtrick. Que es otro jugador de Navi que promete mucho. De Navi Jr. Puede ver el bus. Puede ver el bus. Desde ahí. No tenía ni idea. O sea... Claro. Claro, claro, claro. Qué bueno. No sabía que se podía ver el bus desde ahí. A ver, esto para nuestras partidas no sirve mucho, pero para los profesionales... Vale. Dice que lancemos el humo a ese punto negro de ahí. Dice que para el punto de vista de los terrores es muy molesto. ¿Qué es lo que te haces por ahí arriba y ellos a ti no te ven? Interesante ese humo, ¿eh? Claro. Dicen que lo que tú tienes que hacer es... Te haces una kill, ¿vale? Y ya luego te retiras. Y no te pueden matar. Es imposible que te maten. No sé que tengan suerte. Claro, y ahora utiliza ese humo para colarse por arriba e ir corta. ¡Ojo! Claro, y no se esperan que esté detrás del humo. Este ni de coña. Ni de puta coña. Y se va a hacer... Te falta otro más, ¿o dónde? ¡Qué buena jugada! O sea, si sabes que te tiran ese humo, tiras el humo en medio y te puedes colar a corta. Muy bueno. ¿Y tú? ¿Y tú, dónde va? Me sirve. Pero me sirve. Tiras el humo y mientras cae tú haces tus movidas. Y la gente aplaude, no se ha jodido. Vamos a ver nada Dice que está jugando Off Angles raros Para que se lleve la kill Dice que no se esperan Que esté holdeando esta zona Dice que cuando el morado haga contacto Él sale Es que no se calle el hijo de puta Es que no se calle el hijo de puta ¡Seguimos! ¿Te has dicho si os gustan esos vídeos? Háblenme en los comentarios Porque he visto que hay varios ¿Vale? Vamos a ver dónde Decae No sé si se podría aplicar En el nuevo caché Pero bueno Smoke de Neo Muy, muy buen smoke Como digo No sé si se puede aplicar ahora Más o menos De nuevo G2 Nos gusta ver a G2 Vamos a ver lo que pasa Vale Se ha hecho el chulo ¿Se puede hacer de la manera? Supongo que ese humo Claro que es mucho más profundo Que el que se suele tirar a default ¿Vale? Vale, ese es el típico one way Este lo he enseñado en el canal Es un one way Que te puedes poner aquí Donde está el terror básicamente Claro Y puedes ver por aquí Este es muy, muy típico Y con ese smoke Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si creéis que ha sido interesante Y queréis que os traiga Más vídeos de este estilo Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao